¿Te ha pasado alguna vez que tienes poco tiempo para calentar la voz y no sabes muy bien cómo hacerlo? Mi nombre es Juanlu Díaz Emparanza y hoy en este vídeo te voy a enseñar cómo calentar la voz de una manera rápida y eficaz. Antes de nada decir que el calentamiento de la voz depende mucho de cuánto tiempo tengas y de si eres director, qué grupo tienes, cuál es tu grupo, ¿vale? Entonces voy a hablar de una manera general. Hoy te voy a hablar de los tres puntos que uso yo, mi método, ¿vale? Para mí hay tres fases en las que debemos incidir. Primero es el cuerpo y las respiraciones. Debemos de calentar primero el cuerpo si tenemos tiempo, ¿vale? ¿Cómo hacer esto de una manera rápida? Yo me suelo enfocar en el cuello y en los hombros. Toda esta parte, todo lo que sea esta parte, también pues calento un poco la espalda, pero bueno, yo me encentro en el cuello y hombros y brazos. El cuello puede ser un estiramiento así, de un lado, de otro, ¿vale? Suavemente. Y los hombros mismamente podemos calentarlos así, que cojan un poquito de calor, ¿vale? Lo dicho, hay muchas maneras de hacer las cosas, ¿eh? Yo te estoy enseñando de una manera rápida. Y las respiraciones, te voy a enseñar otros dos ejemplos. Por un lado, yo uso mucho el inspirar, apnea, expirar, ¿vale? Te voy a enseñar lo que es esto. Por ejemplo, inspiramos en cuatro, apnea de cuatro y expiramos en cuatro. Sería así. Un, dos, tres, cuatro, apnea. Dos, tres, cuatro y expiramos. Ese sería uno de los ejercicios. Lo podemos repetir un par de veces o tres. Y otro ejercicio posible sería el de hacer eses, como digo yo. Cogemos aire y por ejemplo voy a hacer cinco eses. Cogemos aire. Siempre insistiendo en que la respiración debe ser abajo, debe ser intercostal, diafragmática, como quieras llamarla, pero abajo. Vale. Siguiendo, segundo paso para un calentamiento rápido y eficaz. Debemos calentar la colocación, es decir, dónde colocamos el sonido. Para eso te voy a hacer aquí un abanico de cuatro ejercicios, te los explico ahora mismo. La trompetilla es esto. Por ejemplo. Así colocamos ya directamente el sonido delante. También podemos usar la R. Lo mismo. Colocamos el sonido delante. Podemos usar la boca cerrada, la M. Y podemos usar la V sonora, como llamo yo. Como veis, estos cuatro ejercicios hacen que nuestra voz ya esté delante. O sea que usadlos. Yo siempre uso uno o dos de ellos en todos mis calentamientos con mis coros. Usadlos porque así lo que cantemos después ya estará bien colocado. Y, por último, la proyección del sonido. Para proyectar el sonido, una de las cosas más importantes que hay que hacer es tener hueco en la boca. Es decir, tener gran bostezo. ¿Cómo podemos conseguir eso? Yo suelo hacer un ejercicio que se llama, o lo llamo, el barco, que es hinchar los papos y sacar un hilito de voz. Lo hago una vez. Repito. Haciendo los papos resistencia. Con este ejercicio ya directamente el paladar blando sube, que es lo que nos interesa, para tener más espacio en la boca. Hay otros ejercicios, por ejemplo, el de la lengua afuera. Que también nos ayuda mucho a subir el paladar y a proyectar el sonido. Más cosas, ya como bonus. Utilizar las vocales. Después de haber hecho estos ejercicios rápidamente, pueden ser diez minutos o así, más o menos. Yo sugiero calentar con vocales. Empezaría por una O o por una A, porque ya es como que nos resulta más sencillo. O, 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 O. O, O, O. Vale. En el tema de las vocales. Para mí hay tres grupos. ¿Vale? Dependiendo de dónde resuenan las vocales. El primer grupo y el más sencillo, el que os he dicho ya, es el de la O y el de la A. ¿Por qué? Porque la resonancia de esas vocales están en el centro. En el centro más o menos del paladar. Luego tenemos por otro lado la I y la E, que están bastante delante. I, I, E. Están delante, resonan delante. Y por último tenemos la U, que es la más trasera. U, U, U. Evidentemente en un calentamiento, si tienes poco tiempo, no te va a dar tiempo a calentar todo. Pero ser consciente de poder calentar una vocal de un grupo y otra vocal de otro grupo, por ejemplo. O intercalarlas, por ejemplo. Eso es todo. Espero que te haya servido este vídeo breve y rápido sobre cómo calentar la voz rápida y eficazmente. Déjame un buen like si te ha gustado. Coméntame lo que quieras. Y comparte este vídeo con esas personas que crees que les puede servir. Ah, y acuérdate de suscribirte aquí. Si quieres recibir semanalmente vídeos de este tipo. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo. ¡Chao!